Hoy asumir la responsabilidad de estar en el ente provincial de fútbol en la organización significa asumir más responsabilidades. Y en ese sentido es que coincidimos porque ustedes también asumen responsabilidades día a día cuando llevan a cabo adelante una institución deportiva que implica no solo responsabilidades, tiempo, sino mucho compromiso y llevar dentro una convicción que a veces no se negocia con nada, que no se cambia por nada y que muchas veces hay que dejar cosas personales para destinarle a que estos espacios funcionen y tertúnen en el tiempo. Lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que cumplir parte de nuestras responsabilidades como gobierno de la provincia de La Pampa, que es apostar a la inversión en el deporte y ver y tener esta postura de inversión y no gasto para la política deportiva. Quiero agradecer especialmente a los presidentes de las ligas porque han aceptado el nombre del torneo. La familia pampeana está compuesta también por niñas y niños que debemos seguir trabajando para que se les restituyan sus derechos y que ustedes en cada una de las camisetas tengan el nombre del torneo va a ayudar a seguir sensibilizando a la población y a trabajando por el cumplimiento de esto. Y el fútbol no está ajeno, el fútbol es una opción para aquellos chicos que puedan insertarse en una actividad deportiva y en una institución como es el club. Es apostar, es empezar, es iniciar este nuevo año, esta nueva competencia, este nuevo torneo y realmente poder decirles que cuenten con este gobierno provincial porque como verán hay personas y nombres que se repiten, aquel intendente que hoy es nuestro gobernador que creó la liga y hoy está a cargo de la administración de esta provincia sigue coincidiendo y apostando al desarrollo de estos espacios. El agradecimiento a todos y nos vemos el próximo domingo.